Buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez con las monedas de Brasil. Aquí tenemos 10 céntimos, perdonad, centavos de Brasil del 2007. Bueno, centavos se ve bien, como ya sabéis yo colecciono monedas con errores. Aquí se ve que hay unos dentados de máquina, no le vamos a dar importancia, vamos a darle la vuelta. Bueno, ahí la tenemos, por la cara, como se diría en mi país, en España. Bueno, ahí tenemos, ya es una moneda ya usada. Como verán Brasil está doblada, o remarcada, como quieran llamarlo. Vamos a aumentar un poco más, que se vea mejor. Ahí está. La B, la R, la A también, prácticamente todo. Ahí vos queda que la veáis. Y vamos a ir a por otra.